¿Qué es la seguridad humana? Hoy en día hay una corriente mundial de la gente que está contra las actividades militaristas, entendiendo por el militarismo aquella doctrina imperante que trata de solucionar todos los conflictos mediante la vía militar. Lo que sí que ocurre es que existen ciertos líderes mundiales, en algunos países democráticos, no nos olvidemos que los elegimos, como por ejemplo en Estados Unidos los han elegido, que dan prioridad a otro tipo de seguridad, tradicionalmente la han dado. La seguridad militar. Elegimos, en los estados democráticos sobre todo, elegimos a nuestros representantes. Luego tenemos que empezar por exigirles que prioricen la seguridad humana. Y luego en nuestro día a día, no dejarnos llevar por esas corrientes que hay ahora mismo, xenófobas, racistas, nacionalistas, extremistas, y pensar que el mundo principalmente está compuesto por las personas. Muchas veces cuando se habla de seguridad humana se ponen en valor sobre todo los actores más locales o regionales, no el Estado en sí, sino el inicio del cambio desde la base. Claro, es muy importante, es muy importante desde los movimientos sociales, desde los ayuntamientos, desde las regiones, desde abajo. Hay que empezar desde abajo, pero también desde arriba, hay que encontrar la colaboración desde arriba. Pero el impulso desde abajo, que comienza en las familias, y vuelvo a repetir, en las escuelas, en las agrupaciones sociales, en todas las ONGs, cantidad de movimientos que se vuelcan hoy en día en esto, toda esa sinergia creo que va a fomentar el cambio de mentalidad. En la educación, sobre todo, hay que incidir muchísimo desde los niños cuando son pequeños. Esa, una educación, una asignatura que se llamara educación para la cultura o cultura de paz, educación para la convivencia, para la tolerancia, para el respeto. Es tan importante como las matemáticas, como la física y como el latín.